Bueno, vamos a otro tema, señoras y señores, vamos a estas imágenes que se dieron hoy en horas de la mañana en un conocido hotel céntrico de nuestra ciudad y está relacionado a los premios Maima 2015 impulsado por los emprendedores de las nuevas economías. Merced al apoyo de la municipalidad de Pico Truncado a través de su intendente Osvaldo Maimo y la gerencia de desarrollo a cargo de Gustavo Álvarez se ha presentado hoy en horas de la mañana la edición 2015 de los premios Maima, concurso nacional de planes de negocios auspiciado en Patagonia por el programa Pymes de Pan American Energy bajo la organización de contribuir al desarrollo local. Así se ha invitado a los emprendedores y referentes de organizaciones a inscribirse y participar de los talleres gratuitos semanales en el marco del segundo concurso regional del Golfo San Jorge de premios Maima del cual van a clasificar dos emprendedores de la región para la gran final nacional que va a tener lugar en Buenos Aires el próximo 25 de noviembre. Cabe consignar que la edición del año pasado clasificó para la final nacional edición 2014 el emprendedor Paulo Flores de Pico Truncado y Nelson Ávila de Caleta Olivia, el último del cual tuvo uno de los dos premios al concurso nacional con su proyecto producción de biofertilizantes mediante el procesamiento de aguas marinas. Los talleres semanales y gratuitos resultan un factor diferencial de premios Maima en la Patagonia, permitiendo que los emprendedores que participan de los mismos formulen su plan de negocios con la ayuda del especialista local, licenciada Florencia Mastro Paolo, con quien colabora la licenciada Jimena La Cruz. Como el año pasado, los talleres tendrán lugar los días miércoles de 14 a 17 en las oficinas de la Agencia de Desarrollo Municipal, comenzando la próxima semana y debiéndolos interesados en remitir un email con sus datos a maimasanjorge.org.ar. Los talleres finalizan el 2 de octubre con la entrega de los planes de negocios de los emprendedores que participen en Pico Truncado, de los cuales se van a seleccionar, tres de ellos para participar en la final regional del Golfo San Jorge, que tendrá lugar en Comodoro Rivadavia el próximo 20 de octubre próximo. Finalmente, los emprendedores que participen de los talleres, además de poder formular su plan de negocios, podrán ser parte de Mercado Maima, un espacio que puede publicar sus productos y servicios, acceder a una línea de crédito promocional con condiciones especiales de tasas, plazos y garantías que ofrece el Banco Galicia y de cumplir con un perfil de sustentabilidad, ser incluidos dentro de la guía de proveedores sustentables que anualmente se distribuye entre grandes empresas de todo el país. La coordinadora patagónica de Premios Maima está a cargo de Norberto Fraile, quien responde personalmente a cada consulta dirigida por correo electrónico a maimasanjorge.org.ar. Premios Maima es organizado por contribuir al desarrollo local bajo la coordinación general de Margarita Carles y Juan Sicardi, con el apoyo de la Municipalidad de Pico Truncado. Mi nombre es Margarita Carles, yo coordino este programa que se llama Maima, Maima quiere decir todos en guaraní, y es un programa que ya lleva 8 años, que trabaja fomentando el emprendedorismo en todo el país. Es un programa que originariamente nació en Holanda en el 2007, orientando siempre, trabajando con lo que llamamos las nuevas economías, que es una nueva mirada hacia la producción y hacia el trabajo, que tiene que ver con la inclusión y con el cuidado de las personas y con el cuidado del medio ambiente. Y bueno, acá tenemos la suerte de trabajar junto a Pan American Energy y al programa de pymes. PAE trabaja mucho fomentando la pyme a la pequeña y la mediana empresa, y eso coincide mucho con nuestra mirada. Nosotros tenemos una mirada muy inclusiva y muy ambientalista, y Pan American es muy abierta en ese sentido, porque nosotros obviamente como organización proambientalista no siempre tenemos la misma mirada y sin embargo ellos apoyan esta iniciativa. Los talleres van a finalizar el 2 de octubre, después allí se va a hacer una selección en Comodoro, y para después en noviembre ir a la final en Buenos Aires, así como Pablo Flores, del programa acá que trabaja con la unidad penitenciaria. También el ganador del año pasado de Maima Nacional fue Nelson Ávila de Caleta, que bueno tiene un proyecto que fue muy y causó mucha impresión positiva porque hace biofertilizantes a partir de algas. Y lo menciono porque también eso demuestra cómo hay tantos recursos en esta Patagonia desaprovechados, ¿no? Hay un recurso gigantesco obviamente que es el petróleo y la minería, pero quizás por eso no estamos pudiendo ver todos los otros recursos que hay a nivel energético y a nivel también la posibilidad de producir. Nosotros vemos emprendedores de otros lugares de Israel o de desiertos que están produciendo de todo, todo lo que es alimentos. Y acá la verdad que si uno quisiera podría también empezar. Entonces un poquito lo que nosotros proponemos es que las personas locales acá empiecen a pensar cómo producir localmente, ¿no? Que creo que es un desafío que tenemos todos para que este país termine de crecer y de independizarse de las grandes urbes. Entonces buscamos eso, fomentar a quien quiera hoy empezar a pensar en producir. Esta es una ciudad que tiene además un tema que es muy pertinente a lo que nosotros proponemos, que es el cuidado de la huella energética y de agua. Y bueno, no hace falta que explique nada. Hay mil maneras de cuidar el recurso agua. Y por supuesto los procesos productivos que son mucho más, tienen mucho más impacto que los domiciliarios. Así que en definitiva nosotros convocamos a todo tipo de emprendedor que esté haciendo lo que fuera, un pequeño negocio o esté pensando una idea. Todo es válido. Todo puede hacerse más sustentable, tanto socialmente como ambientalmente. Y bueno, nuestras capacitaciones y nuestra red de mentores, ya tenemos 300 mentores en el país que voluntariamente toman estos casos y los apoyan. A veces con una sola charla o le abren su red de contactos. Eso sirve mucho. Creo que Nelson y Paulo pudieron también aprovechar eso que ofrecemos. Y después recién hablando con un chico en la librería que me decía, yo soy emprendedor y estudio contabilidad. Y él quería hacer algo muy básico que era una distribución de materiales. Y en realidad lo único que estaba proponiendo era hacer algo de mejor servicio y más barato. Y a veces eso es lo que le decimos al emprendedor. Hay muchísimo espacio para simplemente hacer las cosas mejor, con mejores costos, con mejores ganancias y con mejor servicio. Y nosotros agregamos el tema de con más cuidado, más cuidado de las personas y más cuidado del ambiente. Así que bueno, convocamos a todo emprendedor existente o con una idea a que se presente y que se sume a la red Mayma. En Facebook estamos, se llama Premios Mayma. En LinkedIn también, porque esto es una red y la idea es que los emprendedores se potencien entre sí. La mayoría de los emprendedores terminan siendo mentores de emprendedores que vayan surgiendo. Entonces en LinkedIn también tenemos la red Premios Mayma, porque la idea es que hagan negocios entre sí o sean proveedores o encuentren proveedores en otros lugares. Y además de Margarita Carles, una de las coordinadoras de los Premios Mayma, habló en representación del municipio Rodolfo Marcilla, Secretario de Gobierno. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre del Intendente, muy contento de otro año más de los Premios Mayma. Más allá de que sea una competencia y donde haya un ganador, no es el trabajo que se hace, no es solamente eso, sino por ahí trabajar mucho en las capacitaciones de los diferentes participantes que se anotan en estos premios y realmente ayuda a que no solamente crezca o por ahí tenga beneficio el ganador, sino que todos reciben de una u otra manera una capacitación y un trabajo que puede ser más que importante. Si mal no creo que el año anterior Pablo Flores de acá de Truncado estuvo siendo finalista de estos premios, así que también contento porque más allá de que son premios regionales y que están en diferentes puntos, ha sido un representante de Pico Truncado quien ha estado participando en la instancia final. Así que en nombre del Intendente queremos todo el apoyo que necesiten para poder continuar con esto y desde ya muchas gracias por estar acá. Y en este caso, además de Fito Marsilla, el secretario de Gobierno y en marco del lanzamiento de los programas Mayma 2015, habló Jimena Lacruz, otra de las coordinadoras de los premios. Yo soy Jimena Lacruz junto con Florencia Mastropaolo, estamos encargadas por así decir de los talleres que se dan. La idea de los talleres que este año van a ser los miércoles por la tarde es ayudar a los emprendedores a completar una planilla, un plan de negocio se llama, donde se identifican bien los objetivos, distintos aspectos de cada emprendimiento, de cada proyecto particular que haya, para poder luego presentar. Y como se dijo, si bien es un concurso y van pasando distintas etapas y se van haciendo preselecciones y selecciones, ayuda para ir formando el programa en sí y también para ir conociendo a otros emprendedores. Eso igual está bueno de poder participar de este proyecto, de estos premios, digamos.